Padre Santos, muy buenas noches, miren, ya acabé de entrenar y les voy a enseñar este ejercicio de relajación, padres, miren, no solo de relajación, sino con el que aumento mi capacidad pulmonar, mi capacidad mental, me sirve para el desestrés, y bueno, no lo inventé yo, padre, es el método Wing-Woof, que les he estado hablando, para respirar, padre, si respiras todo es mejor, que es lo que vamos a hacer, vamos a hacer 35 respiraciones profundas, padre, con la pura boca, con la pura boca, y después vamos a aguantar la respiración lo máximo que podamos, por lo general vamos a llegar a un minuto, vamos a ir aumentando de manera gradual, un minuto, un minuto y cuarto, 14 segundos, medio, 2 minutos, 2 minutos 20, es lo máximo que he llegado, llévatela leve rey, como todo en la vida nos requiere preparación, práctica, pero va a dejar que te vas a sentir muy bien, entonces lo más seguro es que vaya a tener que adelantar el video, porque me voy a tardar un buen güey, pero, que es lo primero que vamos a hacer güey, con estas respiraciones vamos a acceder a nuestro cerebro reptiliano güey, Simón güey, es científico eso padre, es científico, no es acanóstico güey, no es acan metafísico güey, ni marihuanaide güey, el cerebro reptiliano es, cuando, cuando, si crees en la evolución, pues cuando, cuando las primeras, este, seres vivos salen del agua, traen el cerebro reptiliano, no, el, 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 cerebro, este, anfibio güey, anfibio ándale, entonces, ya después, se convierte en homínido, y, ya damos el, el último paso evolutivo, pues al ser humano contemporáneo, no, si crees en diosito güey, pues ahora, el, no hay, no, pero ya, Adán, Adán ya venía con el cerebro reptiliano también güey, a huevo güey, o si no, o si crees en la teoría de los alienígenas ancestrales, verdad, en el libro de Nook, en los Anunnakis, y todo ese pedo güey, este, lo más seguro, es que, nos hayan alterado, genéticamente padre, pero, venimos con el cerebro reptiliano, por ser una especie, aquí, entonces, sin más preámbulos, voy a usar mi aplicación, WINGWOOF, la, te voy a decir ahí, como descargarla, me va a ayudar, para, sobre todo, para marcarme las respiraciones, hacer los tiempos, cronometrarlos, y volver a reiniciar, entonces, vamos a poner en una, en una postura cómoda, la respiración, las respiraciones van a ser con la pura boca, y va a ser, eh, respiración diafragmática, vamos primero a llenar la panza, luego los pulmones, y el cerebro güey, eh, bueno, vamos a, a imaginarnos que va todo ese oxígeno al cerebro, cámara, un, dos, tres, voy a empezar, lo más seguro, es que llega a los dos minutos, como al, al, tercero, cuarto round, cámara, vamos a darle güey, voy a empezar, aquí me está diciéndome, me está diciendo que me va a dar 28, que me va a dar 30 segundos, para relajarme, y ahorita le voy a adelantar, y ahorita le voy a adelantar, para que, que, que me quieres ver, pero a lo mejor, a lo mejor me, me, me debrayo güey, la última vez, ya andaba viendo hasta, 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 hasta Metatron, el ángel Metatron, ya veía luces güey, cámara, ya voy a empezar, intensas, Fully in. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Exhalación 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 Let the body do What the body is capable of doing You can listen to your heart One minute Take your breath Two Five We'll breathe Breathe deeply Breathe in Breathe out Breathe in Members Don't Breathe in Breathe in BreatheコFree Breathe in Breathe in To Feel Breathe in Breathe in Apocalipsis Breathe in Breathe in ¡Suscríbete al canal! 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 Breathe in, breathe out. It will be exhalation. Hold exhalation. Let the body do what the body is capable of doing. You can listen to your heart. One minute. Be in this moment. Ten. Five. We'll breathe and breathe deeply. Breathe in, breathe out. 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 Grab your head. ¡Suscríbete al canal! 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 10 5 We'll breathe And breathe deeply Breathe in, breathe out Breathe out Breathe out Breathe out Breathe out ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!